¡Hola amiguitos! ¡Espero que estén muy, muy bien! ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Hoy día vamos a hacer unos brazaletes de papel higiénico. Unos brazaletes de papel higiénico, de conos de papel higiénico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué necesitamos para hacer los brazaletes de los superhéroes? Conos, pinturas, plumones. Para decorar los plumones. Pincel. Ya, muy bien, el pincel. Tijera y una goma. Muy bien, y una goma, ¿verdad? Y tenemos esta lámina, ¿verdad? Que es una lámina que ya está a colores, ¿verdad? Y tenemos esta otra que hemos sacado. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahí? Voy a colorear todos estos personales. ¿Cuál avanzamos primero, Santiago? ¿La hoja o a pintar los conos? Bueno, yo digo que la hoja. Muy bien, vamos entonces a pintar, ¿verdad? Acá tenemos la muestra. Voy a pintar con plumón. Muy bien, a ver. La cara de... ¿Qué vas a empezar? Spider-Man. Muy bien, la cara de Spider-Man. Ahora hacemos a Superman. Sí. Y tú, ya hemos terminado de pintar. ¿Te ha quedado muy bonito? Sí. Muy bien, ¿ahora qué vas a hacer? Cuéntanos. Cortar. Vamos a cortar, ¿verdad? Para tenerlo listo. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ya las tenemos cortadas, ¿verdad? Ahora, Santiago. Voy a pintar unos conos. Muy bien, a pintar los conos, entonces. Sí. Muy bien, a pintar los conos. Es lisa, es lisa, es lisa. Te gusta pintar, ¿no? Sí. Qué te gusta más, pintar, dibujar, ¿qué te gusta más? Dibujar. Dibujar. En color verde, amiguitos. Verde, muy bien. Es un verde oscuro, ¿verdad? Sí. También tienes ahí un verde más claro. Ajá. Para que resalte, ¿verdad? La mano de Holly. Muy bien, Santiago, ya estamos terminando, ¿verdad? Estamos en el último cono. Sí, vamos. Es un azul más fuerte. Sí. Muy bien. Amiguitos, ya se secaron los conos de papel. Muy bien. Ya has presentado las imágenes con cada uno de los conos, ¿verdad? Sí. Muy bien, Santiago. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a pegar las imágenes en los conos. Muy bien. Puedes usar la goma en barra o la goma líquida. Sí. Estás pegando a Spiderman, ¿verdad? Sí. Me va quedando Spiderman y Capitán América. Estás haciendo a... Paul. Fuerte el muchachón. Fuerte el muchachón. Muy bien, a Spiderman. Tenemos por ahí. Muy bien. Y por último tenemos a... Batman. Batman. Muy bien. Uno, dos y tres. Ya terminamos de pegar unas imágenes. Muy bien. Ya hemos marcado por la parte de atrás una línea para que te puedas guiar, Santiago, por dónde es que vas a cortar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. A ver. Muy bien. Qué lindo. A ver. Ay, qué lindo. Ahí puedes jugar con varios, ¿verdad? Sí. Tienes a Superman y tienes a Hulk. Ah, qué lindo. Ahí tienes a Iron Man con Batman. Tienes ahí a Capitán América y a Spiderman. Muy bien. ¿Te han gustado tus brazaletes? Sí. ¿Quién te ha gustado más hacerlo? Es... ¿Saben quién es? ¿Quién? A ver. Alpinen. No sé. Puede ser quién. A ver. Yo creo que puede ser Hulk. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Hulk? A ver, explícanos. Porque es muy fuerte. Ah, tú eres más fuerte que él. Sí. Muy bien. Acá estamos presentando a los superhéroes con sus brazaletes, ¿verdad? Ahí tienes a Capitán América, tienes a Spiderman, a Superman, a Hulk, tienes a Iron Man y a Batman. Muy bien. Y a Santiago. Muy bien. ¿Qué les dirías a los amiguitos, Santiago? Que hagan estos brazaletes de superhéroes. Espero que lo hagan en casa también los amiguitos, que reciclen los conos de papel higiénico, ¿verdad? Porque se pueden hacer lindos brazaletes. Y se pueden poner los personajes que gusten, ¿verdad? Muy bien, Santi. Nos despedimos, Santiago. Chao, amiguitos. Suscríbanse a mi canal. Chao.